Me llamaste, me miraste tú, me llamaste tú, me amaste tú Me encontraste, me llamaste, me miraste con amor Me arrancaste de esta tierra, me curaste el corazón Y es por ti por quien yo vivo, si es preciso de morir Me encontraste y eso es todo lo que más puedo yo pedir Me encontraste tú, me miraste tú, me llamaste tú, me amaste tú Me encontraste, me diste vida Queridos hermanos, les doy la bienvenida en este día en el que celebramos La fiesta de Santa María Magdalena Hoy meditamos Juan 20, del 1 al 2 y del 11 al 18 Encontré al amor de mi vida La vida eterna y el cielo son explicados por la teología como la visión de Dios Es decir, ver a Dios cara a cara, conocerle y amarle intensamente es algo así como un estado de enamoramiento Ver al amado o al amada es algo esencial para quien está enamorado La distancia y la ausencia solo aumenta el deseo de verse y tenerse mutuamente María Magdalena había perdido a Jesús No había amanecido aún cuando decidió ir al sepulcro para tan siquiera estar junto a su cuerpo El cantar de los cantares en el capítulo 3 del 1 al 3 nos dice Yo buscaba al amor de mi alma, lo busqué y no lo hallé Mientras María lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio dos ángeles que le preguntaron ¿Por qué lloras? Ella respondió Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Quizá en algún momento de nuestra vida Nos encontramos como María Magdalena Y sentimos que todo se viene abajo Puede ser que los problemas cotidianos Nublen nuestros ojos Y no nos permitan reconocer la presencia del Maestro Puede ser también que nuestras lógicas Y nuestra manera de ver las cosas Nos impidan abrirnos a la sorpresa de la fe Los caminos y pensamientos de Dios No son los nuestros Isaías 55, 11 Qué importante es dejarse sorprender por Jesús Y soltar de una vez por todas Aquellas experiencias que nos atan al pasado Y nos hacen daño Qué importante es llorar nuestras pérdidas Pero no quedarnos en ellas Vivir nuestros duelos Pero hacer nuestros procesos Para cerrar heridas Y reponernos avanzando hacia el futuro María se dio vuelta Y vio a Jesús allí Él le preguntó ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y al ver que aún no lo reconocía La llamó por su nombre María ¿Qué no hace Jesús para que le reconozcamos? ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas personas? ¿Cuánta delicadeza y paciencia Ha tenido Él con nosotros? ¿Qué sientes al escuchar Que Él te llama por tu nombre? Ahí en medio de tus lágrimas De tus preocupaciones De tus dudas y desconfianzas María no había visto a Jesús Pero Él sí la había visto a ella Y había seguido sus pasos Esperando el mejor momento Para salir a su encuentro Así es el amor que Jesús Siente por cada uno de nosotros Aun cuando no le entendamos Ni le veamos Él no deja de salirnos al paso Haciéndosele encontradizo Los ojos de María se abrieron Y al fin pudo reconocerlo Raboní Encontré al amor de mi alma Lo abracé y no lo soltaré Cantar de los Cantares 3.4 Ver a Jesús le devolvió su dignidad La alegría, la esperanza Y la pasión por la vida ¿Qué te devuelve a ti El ver a Jesús resucitado? ¿También tú has encontrado en Él El amor de tu alma? Esta es la vida eterna Ese es tu cielo aquí en la tierra Ya no tienes que vagar Buscando más el amor de tu vida Porque el amor ya te ha encontrado a ti Abrázalo y no lo sueltes Ese amor tiene nombre Tiene vida, tiene historia Y se llama Jesús de Nazaret Encontré Encontré Al amor de mi alma Lo abracé No, no No lo soltaré Encontré Al amor de mi alma Lo abracé No, no No lo soltaré Encontré 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 Encontré